Israel Agudo, alumno del Colegio María Auxiliadora de Campo de Criptana, recibía de manos del delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, y del presidente de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez, el premio que lo acredita como ganador del octavo certamen Tiempo de Navidad, promovido por la entidad bancaria. Un galardón que Israel recibía acompañado por sus profesores y por el director del centro, José Luis Olivares, quien agradecía el gesto que tanto desde la delegación como desde la propia entidad, habían tenido con esta visita. Ha tenido la suerte este año de que uno de nuestros alumnos, Israel Agudo, ha obtenido uno de los premios. Entonces agradecemos a Andrés, que es el presidente de Caja Rural, Antonio, que viene también con él, el delegado de la Junta. Agradecimiento que por su parte el delegado de la Junta trasladaba a los profesionales del centro, en tanto que, como aseguraba, el María Auxiliadora no es un centro más de educación especial. Sino el centro que marcó tendencia. Lucas Torres afirmaba que, gracias a colegios como este, Castilla-La Mancha es hoy un referente nacional en materia de discapacidad. María Auxiliadora no es un simple centro o un centro más de educación especial. Es el centro. Es el colegio. Es el colegio que marcó una tendencia. Es el colegio María Auxiliadora quien pone una semilla en Castilla-La Mancha para que hoy Castilla-La Mancha sea un referente nacional en la ayuda, en la integración social y laboral de las personas con capacidades diferentes. En esta línea también agradecía el trabajo que los docentes llevan a cabo, manifestando que, además de ser grandes profesionales, tienen día a día una auténtica vocación por su trabajo con todos estos niños. Trabajar aquí no es solamente una cuestión profesional, que son grandes profesionales. Es una cuestión vocacional. Trabajar con el cariño con el que trabajan todos los profesionales del centro María Auxiliadora tiene que ser una cuestión vocacional y hacer las cosas con mucho cariño. Esta, lo decía don Rogelio, tiene que ser su segunda casa en muchos casos y su primera casa en muchos otros. Aquí no se trabaja solamente unas horas al día. Aquí uno entrega su vida por los demás y está entregado en lo que necesita con los que más quiere. En nombre del gobierno de Castilla-La Mancha, por eso hoy, en nombre del gobierno de la presidenta Cospedal, quiero dar las gracias a todo y cada uno de los profesionales que trabajan en el mundo de la discapacidad. Finalmente, el presidente de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, destacaba que para él es un placer poder visitar el centro que ha sido el germen de la atención a las personas con capacidades diferentes. Siempre es un placer venir a Cristana. Y hoy, además, es un auténtico y verdadero placer visitar un centro que, como ha dicho muy bien Antonio Lucas Torres, ha sido el germen de todo este gran proyecto de atención a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como a mí me gusta decir. En relación al premio, destacar que Israel ha recibido por parte de la Fundación cuatro entradas para Faunia, así como una libreta en marcha en Caja Rural Castilla-La Mancha con un saldo de 50 euros.